Bueno, ya regresamos, se ha generado un debate bastante interesante con respecto a las propuestas, a cómo se está desarrollando, pero queremos conocer también cómo estas propuestas, cómo este análisis nos puede ir acercando a un mejor futuro, a pensar en que nuestra vejeza, nuestra jubilación sea eso, sea un júbilo, sea una alegría, llegar a viejo, a terminar nuestra vida laboral y retirarnos a los cuarteles de invierno, como decían los antiguos. Rodrigo, los cuarteles de invierno. Oye, pero veamos qué es esto, cómo funciona y cómo ha ido modificándose. Te dejo la pizarra para que lo explique más o menos de qué se trata, cómo esto se va mejorando. Bueno, rápidamente ya hemos visto, hicimos una pequeña cronología histórica en antes de mis intervenciones de cuando nacen en el año 81, para el decreto 3.500, con el decreto 3.500 y 3.500. Y luego ya en democracia vienen las leyes que apoyan las modificaciones de este decreto que habla sobre las AFP. Vimos que desde 1985 empezaron a, lo que hablamos aquí de estas conclusiones, que empieza a disminuir el riesgo y las garantías por parte de las AFP. Y las AFP empiezan a hacer lobby. ¿Con quiénes? Con los diputados, con los senadores, porque esto se tiene que aprobar. Esto, para que ustedes sepan, lo han aprobado diputados y senadores. Y por eso, en función de esto que estamos hablando hoy en día, esto se puede revertir. Porque esto se ha hecho, siempre se ha hecho con la aprobación de una Cámara de Diputados y de los senadores. Por lo tanto, se puede devolver, porque esto se ha aprobado, y se puede volver a mejorar. ¿Esto quiere decir? En la inmediatez, me refiero... ¿Puedo alterarle mayor responsabilidad o devolverle la responsabilidad a la AFP? Si hablamos hoy día de hacer cosas rápidas, estas cosas se pueden hacer. En vez de esperar, que es totalmente válido, una asamblea constituyente, de modificar la constitución, esto es simplemente modificar leyes. Y esto se puede hacer y lo pueden hacer. Si hay voluntad política para hacerlo, perfectamente se pueden devolver cosas que, con los expertos, pueden evaluar y decir realmente, en este tiempo, en esta etapa, la AFP, podemos apretarlas más, controlarlas más y podemos mejorar esto. Le fuimos soltando el brazo en el punto de vista del cálculo del promedio mensual de las pensiones, de la rentabilidad mensual, y hemos llegado hoy día a que se puede evaluar hasta en 36 meses. Y eso le da una tolerancia bastante grande a la AFP para recuperarse si le está yendo mal. Y eso también ha permitido que el promedio baje y estemos con tasas de un 5,22 y un 6,9% en los fondos C y A, en promedio. Luego se reduce el encaje, como lo hablamos, de un 5% a un 1%, que es el fondo que tiene que tener una AFP para responder por este capital que está administrando. Y también en el año 1999 se crea un concepto que se llama la rentabilidad negativa, que eso no existe en economía, eso se llama pérdida, simplemente. Pero se fueron buscando palabras para que sonaran más suaves, para que la gente, cuando perdía plata en sus fondos, dijera, oye, usted hoy día tiene una rentabilidad negativa. En el año 2002 viene el tema de los multifondos, se crean los fondos A, B, C, D y E, desde el más riesgoso hasta el más conservador. Y nos encontramos hoy día con que cuando la inversión es alta, es fuerte y el mundo está funcionando correcto, el fondo A le va bastante bien. Y el fondo A se mantiene a tasas bastante bajas. Pero hoy está sufriendo la norma de fusión. Pero cuando hay crisis, generalmente el fondo A es el que más sufre, porque es el interno el que está fallando, las empresas internas son las que están disminuyendo sus utilidades, por lo tanto, aquí es donde le está yendo mal a la gente hoy en día. Porque este fondo A, la mayor parte de la inversión está en el mercado nacional. Entonces, este lobby que se hizo por mucho tiempo, ¿qué permitió? Que estos incentivos se desalinearan, es decir, hubiera una flexibilidad en la evaluación del desempeño de las AFP. Entonces, ellos, ¿qué empezaron a perder? Traspasaron el riesgo que tenía la AFP, se le traspasó a través de las distintas modificaciones de la ley, se le traspasó a las personas. Hoy en día, si a mí me va mal en mi fondo, donde yo lo tengo, es mi responsabilidad y se va a ver reflejada en mi futura pensión. Entonces, se traspasó completamente el riesgo a las personas. Y también lo que tuvimos que, hubo una disminución del riesgo desde el punto de vista de la reducción de las garantías de las AFP. Por lo tanto, hay una flexibilidad, hay reducción de garantías y esto se puede devolver, se puede volver a legislar perfectamente en un mediano plazo mientras se llega a una nueva solución final de cómo se puedan manejar las pensiones en este país. Pero transitoriamente, para que esto aumente, al menos subamos a un 50% del monto de las pensiones hoy día, asegurarles al menos a la persona un 50% sobre el valor de su última renta, hay que hacer ciertas modificaciones, volver atrás y podríamos garantizar eso. En definitiva, es devolverles las atribuciones o devolverles las garantías que no debía entregar la AFP cuando partieron acá en 1981. Exactamente. Y lo otro es que también las fórmulas del cálculo de las pensiones se basan en cifras reales de hoy día, sobre todo en las expectativas de las personas. Es irrisorio que se calcule por más de 100 años tanto a la mujer como al varón para su pensión. Cuando hoy día tenemos claramente la expectativa de vida y están marcaditas, que son 80 y tantos años, 83, 85 años si no me equivoco, para el varón y para la mujer. Entonces, esas cosas, esos valores matemáticamente distorsionan el valor de una pensión. Por lo tanto, es urgente que esas cosas se modifiquen y eso, insisto, se puede modificar con voluntad política. Depende de los políticos hacerlo. Perfecto. Sobre este análisis que hace Rodrigo Aquiles, ¿cuál es tu conclusión? Sobre todo esto que hemos visto, cómo, resumidamente, hemos recorrido la historia de las AFP hasta llegar ahora. O sea, de un sistema que nace como una propuesta de una excelente rentabilidad, una jubilación digna a lo que llevamos actual. Y la propuesta también que usted destiene. Relaciono, como conclusión de lo que hemos conversado, ya salió en esta mesa, creo que incluso Jorge lo mencionó, la responsabilidad que tenemos como sociedad en cuanto a estos temas. Responsabilidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista financiero, que tampoco podemos desconocer y el Estado, evidentemente, tiene que ajustarse a los márgenes de las posibilidades económicas que tiene, tanto, bueno, el Estado y las partes de la relación laboral. Consideramos que actualmente el sistema AFP está siendo irresponsable en los dos puntos. Es decir, socialmente no está pagando buenas pensiones y financieramente también se está volviendo cada día en un dolor de cabeza más grande para el Estado. Hemos visto que, al parecer ahora, en este momento, se está discutiendo en la Comisión de Trabajo cuánto le vamos a inyectar de nuevo a este modelo para hacerlo seguir pudiendo subsistir, a regañadientes pero subsistiendo, mientras que, por otro lado, surge esta propuesta de la coordinadora o incluso hay otras propuestas también que compartimos en mayor o menor medida que señalan que es posible cambiarlo. Si fuéramos responsables, tal vez deberíamos avanzar en esa dirección, de no seguir con el gastadero de plata que tenemos para subsidiar la AFP, porque eso estamos haciendo actualmente, y en vez de eso generar un mecanismo que sea responsable que nosotros sentimos que es el reparto. A nivel internacional, yo difiero con lo que mencionaba Jorge, que el reparto sea un sistema que esté quebrado. De hecho, por el contrario, el discurso de la AFP a nivel internacional no prendió. Volviendo a la analogía que surgió al comienzo del estallido social. No prendió porque José Piñera intentó venderlo a nivel internacional y en la mayoría de los países donde se impusieron sistemas de AFP, se dio pie atrás. Y actualmente hay muchos países que tienen experiencias de retorno a sistemas de reparto justamente porque dieron cuenta de que los sistemas de capitalización individual no estaban dando al ancho. Perfectamente podríamos ser nosotros el próximo país que siga por esa senda. Y por último, como para cerrar con las conclusiones, también en cuanto a la responsabilidad financiera que debemos tener en esta materia, a propósito del discurso de las pymes y las empresas en general, les llamo a hacer el siguiente ejercicio. Actualmente, una persona para su jubilación específicamente en pensiones a la AFP, hay varios sistemas de seguridad social. En general, en cuanto al sistema trabajador y empleador, que en el fondo es costo directo para la empresa, sin perjuicio que lo produce el mismo trabajador, es de en base 10%, que se va directamente a la AFP. Administración, en promedio 1,5%, que eso se va directamente al bolsillo de la AFP. Otro 1,5%, 1,53% que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso actualmente se paga por este concepto en cuanto a previsión. El gobierno, como menciona Jorge, ya está abierto a la posibilidad de que se otorgue un 5% por el empleador. Lo que nos da un 18%. Exacto. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Un 18%, entre las dos partes. Lo que nos hace concluir que ya no es un problema económico. Esto es simplemente un problema político. Porque existe la posibilidad, el gobierno lo está señalando, en la reunión que se tuvo con Unidad Social, con el ministro Blumel también, al parecer hubo esbozos de que se están abriendo a conversar acerca de un eventual sistema de reparto, por lo que nosotros creemos que es posible avanzar en ese sistema. Y por último, para cerrar, en cuanto al sistema de empresa y la necesidad de proteger a nuestra pequeña y mediana empresa, como la coordinadora también tiene su parte central en el mundo de los trabajadores, sentimos que tenemos que dejar de poner el foco en cuanto a cómo protegimos a la pequeña y mediana empresa en menor seguridad para el trabajador. Porque generalmente ahí es donde se pone el énfasis. Cuando se discutió la reforma provisional del gobierno anterior de Bachelet, surgió la bancada Propime, que lo que buscaba para proteger a la pequeña y mediana empresa era bajar las tasas de sindicalización. Nosotros creemos que, por el contrario, si las pymes tuvieran reales mecanismos de incentivo y de protección en su gestión económica, si el Estado le diera igualdad de oportunidades o algunas garantías de libre competencia real frente a las grandes empresas y transnacionales que actualmente funcionan en el país, sí se podría proteger realmente el interés de estos pequeños y medianos empresarios sin tener que estarle metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores o reduciendo su protección legal. Por último, esto creo que se podría incluso obtener abriéndonos a sistemas de negociación por rama, es decir, consagrar realmente a la libertad sindical en este país. Y no me estoy extralimitando en mis competencias porque esto también es parte del discurso de la coordinadora. Como mencionaba, tiene una fuerte base sindical y lo que queremos es que sean realmente los trabajadores y los empleadores los que se pongan de acuerdo. Porque lo que pasa ahora es que cuando surge alguna necesidad de regulación, tanto los sindicatos como las agrupaciones de empleadores tienen que recurrir al Congreso. Algunos tienen línea más directa, hemos visto, pero no existe la posibilidad real de que sean estas dos partes las que se pongan de acuerdo. Y se pueden generar mecanismos para incluso proteger a estos pequeños productores. Jorge, ¿cuál es esta visión, después de todo lo que hemos conversado en esta mesa, en este diálogo social? Bueno, primero, nosotros como Gobierno tenemos que hacernos cargo de unas demandas sociales que hoy día ha manifestado la sociedad en su conjunto. Y dentro de esas demandas sociales, sin duda, que el tema de pensión es sumamente importante. A corto, a mediano y a largo plazo. Y sin duda que hacerse cargo a través de una agenda social, a través de la mejora de la pensión básica solidaria, del aporte básico solidario, era lo primero que teníamos que hacer. Y es lo primero que hizo el Estado. Y eso se hace con recursos públicos que también van de la mano de cómo hacemos mejor recaudación y mejor gestión de recursos. Porque al igual que una familia común, el Estado funciona con un presupuesto y ese presupuesto tiene que distribuirlo en necesidades múltiples. Salud, educación, transporte, etc. El grave problema que se vio reflejado hoy día en Chile justamente es los altos costos de vida versus los bajos sueldos o bajas pensiones en este caso particular. Pero también tenemos que hacernos cargo de quienes van a ser adultos mayores el día de mañana. Y la verdad que la única forma de lograr consenso es a través del diálogo. Y ese diálogo productivo es el que estamos nosotros proponiendo permanentemente y que esperamos que sigan llegándose a buenos acuerdos. Sin duda que el sistema de pensiones tenemos que cambiarlo. Sin duda que el sistema de administración de pensiones tenemos que hacerlo mejor, mejorarlo, modificarlo, etc. Y es ahí donde tenemos que también educar mucho también a la población en cuanto a cómo mejoramos nuestra administración de recursos, cómo podemos proyectar, qué significa también las personas que cotizan distinto a lo que realmente reciben de sueldo. Por tanto, hay un alto punto de responsabilidad. Hoy día el gobierno se está haciendo cargo de esto a través de esta generación de cinco puntos extra en la cotización que van a hacer los trabajadores activos. Se está discutiendo, conversando y dialogando cuánto de esto va a la administración de fondos de pensiones, a la capitalización individual y cuánto va al sistema de reparto para hacernos cargo de quienes son adultos mayores hoy día y que sus pensiones no reflejan el esfuerzo de muchos años. Por tanto, es una conversación que está abierta, pero hay que hacerla, insisto, con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Porque de repente creemos tener todas las soluciones y esas soluciones no están tan al alcance de la mano, pero sí cuando conversamos, dialogamos, vamos a llegar a buenos consensos. Pero meter más actores también es muy importante, o sea, que más actores estén en el sistema de pensiones nos va a permitir tener una mejor competencia y aquellos que tengan mejor rentabilidad van a ser favorecidos por las propias personas a través de la inversión de sus fondos en esas instancias. Así que es un tema que está abierto hoy día, que insisto, hay que hacerse cargo a corto, mediano y largo plazo, pero claramente de esta crisis social hemos sabido también salir con propuestas que van a mejorar las condiciones de vida de las personas, que es lo más importante. Bueno, claramente aquí no se termina la discusión, aquí comienza, hay propuestas que se están desarrollando, propuestas que nacen desde las coordinadoras, desde el movimiento, desde la academia, mejorar el sistema, devolver lo que es la responsabilidad de la EFP, que fueron atribuciones que se entregaron por el Congreso. Bueno, son distintas posiciones, la idea es que ustedes en sus casas también pudieron, estar un poco más claro de qué es lo que se está viviendo, cómo es que este movimiento social, que ya lleva más de 45 días, más de 46 días, desarrollándose en todo el territorio, también ha puesto en la mesa, en la discusión, temas tan importantes como la jubilación, cómo salud, cómo es educación y otros tantos temas, que esperemos que podamos estar conversando de ellos y cada uno de ellos acá en la última palabra. Así que los dejo para que se despidan también a sus cámaras y también conversen con la comunidad. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, desde esta mirada un poco más tácita, uno desde, como lo dices, desde la academia, pero como chileno, igual como persona, el llamado es que en nuestro país se hagan reformas significativas. Esa reforma de crecimientos marginales, muy bajos, es lo que hoy día se ha visto la consecuencia de que todos esos esfuerzos que en el titular dicen hemos hecho un tremendo esfuerzo, desde tales años salen en los titulares que esta ley va a permitir mejorar esto, en general no estamos dando cuenta que a los chilenos no les ha mejorado la calidad de vida, por lo tanto, estos movimientos van a seguir en la medida de que, o pueden parar en la medida de que el gobierno, los políticos, todas las personas que hoy día tienen la oportunidad y que están ahí, antes de que ocurra un cambio mayor, tengan la oportunidad de hacer cambios significativos. Por lo tanto, es un llamado, es una oportunidad y que las personas también se informen. Es fundamental que los chilenos conozcamos muy bien cómo son nuestros sistemas de previsión, previsión, cuál es el tema de los impuestos. La ecuación aquí es bastante grande, es transversal, es impuestos, es aporte del Estado, los privados, las pymes, todos cumplimos un rol en esta ecuación de la economía familiar. Por lo tanto, ese es mi llamado, ojalá se puedan hacer cambios significativos y que permitan realmente mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Aquiles. Gracias, Luis. Voy a ser breve porque ya hablé bastante. Solo dos puntos como para cerrar. Recordarle a toda la comunidad que está observando este programa, que la Coordinadora Noma FP, en sus distintos territoriales, tanto en Talca, Curicó, Linares, Cauquienes, en todos los lugares donde funcionamos, estamos permanentemente disponibles a asistir a todos los lugares donde nos quieran invitar, precisamente para conversar de este y otros temas, tema constitucional, también podríamos dialogar con la comunidad. Y a propósito del surgimiento de varias instancias de conversación, como cabildo de asambleas territoriales, esperamos estar siempre que nos inviten, así que no duden en contactarnos por nuestras redes, directamente a nosotros si nos ven por la calle, porque siempre vamos a estar en las movilizaciones, así que no duden en contactarnos. Y por último, también, algo sí comparto con Jorge, de que a pesar de la crisis que se ha gestado, sí también surge la oportunidad de generar cambio en este país, pero para entrar a esa conversación es necesario que se detenga la represión y que realmente haya justicia, porque sin justicia no puede haber paz. Bueno, yo parto por discrepar justamente de si sin justicia no puede haber paz. Yo creo que la paz es un derecho, por tanto la violencia primero hay que descartarla como cualquier método para obtener un resultado. Sí, hay que hacerse cargo de todos los hechos de violencia que han ocurrido en Chile y por tanto la violencia de cualquiera de los lados debe ser debidamente sancionada. Si existen personas que quemaron, saquearon o robaron, no puede haber impunidad. Y del mismo modo, si hay personas, agentes del Estado que hayan afectado derechos humanos de otras personas, también deben ser debidamente sancionadas. Pero eso no se condiciona a la paz, la paz siempre debe ser un derecho de las personas. El segundo término, y aquí voy a discrepar con Rodrigo, yo soy de los que cree que Chile en sus últimos 30 años sí ha avanzado, la calidad de vida de las personas sí ha mejorado. Pero sin duda también tenemos que hacernos cargo de pasar una barrera, de hacernos cargo también del sentir de las personas, cómo mejoramos hoy día las pensiones, cómo mejoramos el transporte público, cómo mejoramos la salud, cómo le damos mejor calidad a la educación de las personas. Yo soy de los que cree también que de las crisis surgen oportunidades. Y si queremos dar ese paso a ser un país desarrollado, justamente teníamos que conversar, dialogar y poner sobre la mesa agendas sociales tan importantes como la que hoy día tiene que liderar el gobierno y quizás después la va a liderar otro gobierno, puede ser de la mismo sector o de otro sector. El presidente ha propuesto a una crisis de la democracia fortalecerla con más democracia. Y la democracia consiste en que todos tenemos el mismo derecho y por tanto todos tenemos el derecho a votar y a elegir quién nos representa el día de mañana. Y así va a ser en un proceso constituyente que se va a iniciar y también va a ser en los procesos legislativos que vamos a ver. Pero tenemos que respetar y creer en nuestras instituciones. Las instituciones funcionan y las instituciones hacen un bien al país. Esperemos, y así yo creo que va a ser, que de esta crisis vamos a surgir un mejor país y un país que va a tener menos desigualdades, más justicia y más dignidad, que es lo que nos está reclamando hoy día la sociedad. Bueno, gracias Jorge. Nosotros dejamos aquí ya la discusión en torno a lo que hemos referido durante este programa, las pensiones, el sistema de AFP. Tema que claramente da mucho que hablar y esperemos volver a tocarlo acá en la última palabra. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.